¡No! ¡Para lo fuñes! ¿Te lo fuiste? ¿No te lo hagas? Igual, te lo fuiste un poco más, en la cabeza ¿Qué es eso? Que pedazo de... De Orto, ¿no va eso? ¿No? ¿Qué pasa Orto? Ni que opinas ¿Cómo opinas? ¿Vos los papás del bebé no te quedaste? ¿Dejás? ¿Dónde te costó o no? Mirá, ese mi habitón lo quería comprar yo Está re lindo, quería firmar Llamo ¡Vincencio!